Música Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Un recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate por la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, quédate otra vez Que mi corazón no olvida, amor así no se uniga Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate otra vez Dile mi corazón Y no se va, no se va, no se va, no se va Dile mi corazón Quiero ir y volver, y al ver si te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quiero que otra vez, que te conozco, quiero que otra vez, que te mantienes dulce, quiero que otra vez, que mi corazón olvida, amor así no se olvida, y no se va, no se va, no se va, no se va. Quiero que otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, que te viva la perdida, quédate otra vez, que mi corazón olvida, amor así no se olvida, y no se va, no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate otra vez, que te viva, no se va, no se va, no se va, no se va.